La conducción ecológica tiene ahora un nuevo nombre, Audi Q5 híbrido. Más vale tarde que nunca, dicen algunos. Antes, Mercedes, BMW e incluso la matriz Volkswagen han presentado hace poco sus propios modelos híbridos. A diferencia del Mercedes Clase S, el Q5 es un híbrido completo y por ello recorre apenas 3 kilómetros con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora utilizando solamente su motor eléctrico. El motor eléctrico de 45 caballos de fuerza alcanza los 100 kilómetros por hora, pero el trayecto recorrido es muy corto, con lo que la batería se agota y el motor a gasolina se enciende. Por fuera, el Q5 híbrido se ve como cualquier otro Q5. El utilitario deportivo o ecológico se deja reconocer desde adentro o con una mirada bajo el capó. Como acumulador de energía, Audi utiliza una batería de iones de litio que está oculta debajo del maletero. Una vez dentro del coche, el conductor se informará del estado de la propulsión. En el tablero central, diferentes gráficos muestran qué tipo de conducción se utiliza. El contador de revoluciones ha sido reemplazado por un medidor de energía. Este indicador muestra si se conduce con un modo puramente eléctrico, ecológico o económico, con una potencia mixta, o si el motor eléctrico sirve como un potenciador de la velocidad. El motor de inyección directa y cuatro cilindros, junto con el motor eléctrico, ofrecen una potencia combinada de 245 caballos de fuerza. Con un par de 480 newtons por metro, alcanza los 100 kilómetros por hora en 7,1 segundos. Los ingenieros prometen para este híbrido un consumo de menos de 7 litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 menores a los 160 gramos por kilómetro. Una caja de cambios automática de ocho velocidades se ocupa de la acostumbrada comodidad en la conducción y un nuevo sistema de embrague cambia del modo eléctrico al de gasolina casi imperceptiblemente. El sistema Start-Stop automático ayuda con el ahorro del combustible. Ni siquiera las costosas baterías de iones de litio han aumentado el precio desmesuradamente. Este vehículo utilitario deportivo híbrido costará sus buenos 50.000 euros o eso es lo que se espera. Quienes quieran disfrutar de la carretera de una manera más ecológica, tendrán que esperar por lo menos hasta fines del 2011. ¡Gracias por ver el video!